Vamos a contar con las Jornadas de Formación Institucional en Educación Sexual Integral bajo el eslogan, es parte de la vida, es parte de las escuelas. Esto se va a estar llevando a cabo aquí, en la explanada municipal. Va a ser los días 27, 28 y 29 de mayo, o sea, comienza el día de hoy. Va a comenzar a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, hasta las 18, 18.30 horas van a estar trabajando en distintos talleres, va a haber disertaciones, que bueno, obviamente viene gente de Córdoba, del Ministerio de Educación, a dar estas disertaciones. Nosotros somos solamente articuladores, en este caso, y están trabajando, el Ministerio de la Provincia, conjuntamente con la Dirección de Educación y Cultura y la Secretaría de Salud Pública. ¿No se conocen quiénes serán los encargados de las disertaciones? No, aún no tengo los nombres de los disertantes. Tengo simplemente los horarios de cada una de las actividades, pero no así los nombres, no vienen en la grilla. Esto está dirigido a todos los docentes. La verdad que es una jornada sumamente importante porque la idea es de capacitar a los docentes para que estos hagan de capacitadores, ¿no? Y bueno, vamos a contar con la presencia de aproximadamente 800 y pico docentes de todo el departamento. Así que está realmente importante. La idea es que el 100% de los educadores estén capacitados sobre el tema de la educación sexual integral.